Visitamos la Galería de Brito en Lincoln Road y hablé con el famoso artista sobre este nuevo proyecto de los raspaditos de Brito y cómo se sentía. Yo me siento muy feliz, muy honrado y muy contento por haber sido invitado para hacer tal proyecto con la Lotería de la Florida. La Lotería de la Florida siempre busca traer alegría y esperanza a sus jugadores. ¿Cómo influye esto en tu trabajo? Yo quiero siempre, a través de mi arte, traer para muchas personas afuera en el mundo, afuera la alegría, la esperanza, el optimismo y cuando las personas pegan un desestiquete de la Florida, de la Lotería, para mí es una descoberta, una experiencia. También el representante de la Lotería de la Florida nos comentó sobre este nuevo juego. El rapadito viene en cuatro diferentes diseños y ofrece hasta 50 mil dólares al instante. Además tiene más de 2.8 millones de billetes ganadores y ofrece el jugador 10 veces para ganar en un solo billete. Y también los jugadores tienen la segunda oportunidad de ganar si pierden la primera vez. Si los jugadores tienen la oportunidad de entrar su billete no ganadores en la promoción de segundo chance en el sitio web de la Lotería de la Florida para ganar diferentes piezas auténticas de Brito. El artista nos mostró en qué se inspiró para diseñar los diferentes diseños en los raspaditos Brito. Así como siempre nos recalcó que su intención es brindar esperanza no solo a través de los raspaditos sino también alegría a través de su arte. Y espero que todas las personas puedan ganar una cosa. Si no mucho dinero, ¿entiendes? Tienes un buen día. Tienes un buen día, pero mucha esperanza y alegría a través de mi arte. Los mejores tickets de la Florida. Yasmina Maracita, Telemundo.